¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Una nueva sección donde subimos dos vídeos diarios todos los días de la semana Así que si quieres que continuemos con esta sección Solo tienes que suscribirte al canal ahora más que nunca Y hoy vamos a probar un juego nuevo que nos habéis pedido un montón Y que se llama Toca Life World Chiqui ya lo está probando A ver, le he dado al play pero no sé ni cómo va Bueno, aquí hay un terremoto Venga, vamos a investigar Por cierto, es la primera vez que jugamos Así que no nos lo tengáis en cuenta si somos un poco patosos Y lo que sí podéis hacer es dejarnos en los comentarios cómo se juega Qué truquitos sabéis Todo lo que sepáis de este juego nos servirá muchísimo de ayuda Y ahora sí, chiqui, vamos a ver qué podemos explorar por aquí, por este juego Hay como un despertador Mira, uy, una casita Esta es tu casa No ¿Tienes dos personajes? No A ver, tú toca, toca, el juego es de tocar Tú toca, toca, toca ¿Te tengo que tocar? Mira, una cajita Toca todo Una cajita A ver, ¿la puedo tirar? Es como un gatito No la puedo tirar Chiqui, no, no seas así Mira, le voy a poner la cajita aquí encima Mira, un trípode y lo pongo aquí encima también Guau, la casa está un poco desordenada, ¿no? Sí, sí, está desordenada La mesa llena de cosas A ver, a ver, ¿qué puedo hacer? Mira, libros Voy a tirar todos los libros al suelo ¿Tienes un baño? Tiro todo el suelo Una cámara de vídeo A ver, mira, aquí puedo abrir la nevera Ah, tienes cositas Mira, hay pollo Pollo, pollo, pollo Ay, ¿puedo hacer el pollo? Ponlo en la sartén Claro No, a ver, lo voy a meter en el horno ¡Eh, qué guay! Mira, ¿qué se está haciendo? Cierra la puerta, chiqui Ah, es verdad, vale Ahora, ahora sí Ahora sí Voy a fregar mientras la sartén Ay, se cae Bueno, ¿y el muñeco lo puedes mover hasta el sitio? Se me quemará el pollo Mira, ya está más doradito, ¿no? O lo parece a mí Puede ser que esté más doradito, ¿eh? Ya llevo un ratito en el horno ¿Se quemará? Ya llevo un ratito en el horno, chiqui Vamos a hacer que se queme, ¿no? Hacemos que se queme Venga, vale Vamos a quemarlo Venga, a ver si se quema Voy a cerrar la puerta Pesadilla en la cocina Chiqui, la lía A ver, mientras aquí Ay, ¿puedo coger un muñeco Y ponerlo que se bañe? Ay, venga, a ver ¡Eh, el mando! ¡El mando de la Playstation! ¡Que lo están mojando! ¡Ay, que está aquí el mando! ¿Dónde está el mando? ¡Oh, my game! En el fregadero En el fregadero Ya no funciona Te has cargado el mando Es verdad Te has cargado el mando de la Playstation Venga, voy a poner ahí Vale, creo que ya está bien De estar en remojo Venga, te voy a poner en el barrio A ver, vamos a mirar ¿Qué pasa por aquí? A ver, ¿puedes acostar al otro? ¿Puedes acostar al otro en la cama? A ver, lo voy a intentar Venga, tú a dormir Ahí, a la camita A ver, no sé ¡Ah, sí! ¡Se ha acostado! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se ha acostado! Vale, ajá, tienes una terraza Con plantas ¡Ah, puedo regar la planta, mira! ¡Ah, estupendo, estupendo! ¡Hay que regar las plantas! ¡Hay que cuidar a las mascotas! A ver, voy a regar la tele Te estás cargando todo No, quiero... A ver, cuando tú regas una planta, ¿qué haces? Pues crece Claro, pues quiero una tele más grande ¡Venga, chiqui! ¡La vas a liar! ¡Eh, la he apagado! Bueno, y si seguimos explorando Venga, a ver, ¿qué hago? A ver, ¿qué más tiene el juego? ¿Qué más tiene? Aquí hay una puerta, vamos a ver Creo que puedes convertir a... Vestir a tus muñequitos No, no Cambiarlos Ponerlos bebé ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Puedes crear tu propio avatar ¡Ay, mira! ¡Uh, qué chulo, qué chulo! A ver, este soy yo, ¿no? Sí Me pongo... El tono de piel Más oscurito Y ahora... Venga, intenta ponerte así como parecido al tuyo de Roblox Vale, a ver El mío de Roblox A ver, el pelo es así como... O bueno, o con el pelo azul A ver, venga ¿Dónde está el pelo? Esto que... ¡Uy, el pelo! ¡Uy, los pelos! ¡Oh, my God! ¡Uy, el pelo! Mira, el pelo Está chulo Venga, voy a intentar hacer el mío de Roblox, ¿vale? Venga, ese pelo es molón Más o menos ¿Vale? Aquí no se ve muy bien porque nosotros lo tapamos un poquito Ah, oh, oh Pero no pasa nada, no pasa nada Venga, voy a intentar... Voy a intentar quitar... Ahí, venga, ahora Venga, desaparecemos un momentito Para que veáis el avatar que va a crear Chiqui ¿Cómo cambia el color aquí, no? El color azul No, más el este Así, ¿no? No, ese es muy claro Me gusta más el otro, ¿no? ¿Este? Ese, ese es mucho mejor Venga, vale Ahora, aquí Esto es otro pelo, ¿no? Otro... O una melena Esto es melena Sí, esos son pelos largos Vale, seguimos Seguimos Ojos Ay, mira Eso está muy chulo Eso me gusta Se está guiñando Venga, así más o menos Si yo salgo así con la lengua afuera Venga, vale Así un poco más pillín Más pillín Venga, a ver La nariz Más o menos me gusta Las cejas El color de las cejas Negras Venga, negras Marrones La boca Sí, sí, sí Así, así está bien En el otro tengo la lengua afuera Aquí no hay lengua afuera No hay, no hay lengua afuera Venga, y ahora Aquí ¿Esto qué es? Venga, seguimos Seguimos Ah, los coloretitos Mira qué gracioso Oh, qué mono Qué mono Muy kawaii Con los coloretitos Vale Y aquí Ah, la camiseta Mira Ah, mira La ropa A ver Eh Una ropa así Chula Chula Esa Esta me gusta Esa está muy bonita Esta me gusta Guau Mira qué chula Oh my game Oh my game Qué chulada Mira, mira Oh my game Cuánta ropa A ver Esta también Me encanta Esa también Esa también Guau, hay un montón Y esa Y esta Me gusta toda Oh my game Esa con el rayo Esta es muy chula Oh my game Oh my game También puedes elegir El tamaño del cuerpo Porque de momento Eres como un bebé Muy pequeñín ¿No? Creo que sí Creo que sí A ver aquí A ver aquí Este bebé Ah sí, es verdad Y la bebé Y los de abajo Qué gracioso bebé Así un poco más grande Sí, sí, sí A ver, venga Me voy a quitar Una mano biónica Que me he puesto Me he puesto una mano biónica No sé por qué Ahora, ahora Venga y ahora Una gafita o algo ¿No? A ver Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Quedarías con unas gafitas? No, no No, no Tapa mucho la cara Es mejor sin gafas Uy mira, gafas de buceo Guau, cuántas cositas hay en el juego De momento me está gustando Me está gustando todas las cositas que hay Sí, está muy chulo Vale, a ver Pues esto que es lo que es Mira, aquí hay una casa Bueno, ya Ya has terminado de crearlo Ya, ya Así te conformas Así Perfecto Venga, pues ya tienes al personaje Vale, y ahora Vamos a un mundo, ¿no? Vamos a un mundo Sí, vamos a ver A ver De pronto vamos a aparecer nosotros En la pantalla Que nos hemos desaparecido Para que vierais Estamos aquí Hola, estamos aquí de nuevo Hola a todos Probando Toca, toca, toca Lois Ay mira, estoy como en un mundo Oh, ¿esto qué es? Flopre Friends Flopre Friends Voy a hablar con el señor Cebollita Creo que no es una cebolla Es una Mira, tiene fruta ¿Puedes comer algo? A ver Oh, una naranja Espera, te la voy a poner aquí Y voy a coger la naranja Creo que esto es como una tienda de viajes, ¿no? Una agencia de viajes Sí, sí, me la puedo comer, mira A ver Aquí Eso es como una alcachofa Mmm, qué rico Por cierto Quiero que me digáis también Porque no sé No sé Soy inexperta en este juego Si podemos jugar juntos ¿Se puede jugar a dúo? Por ejemplo Yo unirme a la partida de Chiqui No lo sabemos Dejádnoslo vosotros en los comentarios Si eso es posible Y así podríamos hacer Roleplay Claro, roleplay Mira, ay, qué perrito más bonito Ay, qué mono, qué mono Es un perrito Te parece a nuestro gatito nuevo Es verdad, naranjita Pero es un perrito Qué mono Voy a entrometerme ¿Qué estás haciendo aquí en el ordenador? Chiqui, espiando el ordenador Libia, que no sabes qué estás haciendo ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿No? Que estás viendo Oh my game Reto divertido Oh my game Te hemos pillado Bueno, bueno, venga Sal de ahí, sal de ahí Vamos a intentar ir a otra zona del mapa A ver, aquí como ¿Esto qué? Como un autobús Esos son todos los personajes que puedes usar Mira la hamburguesa Mira la hamburguesa Ay, mira la hamburguesa A ver, sácalo, sácalo Sácalo Ay, qué chulo El hombre hamburguesa Amigo, pero puedo usar Mira, mira Sí, puedes usar a varios Ah, amiga Oh my game Qué chulo Hay una silla de ruedas ahí Sí, me he sentado antes Pero no la he podido mover Me hace gracia el hombre hamburguesa A ver, voy a salir Venga, a ver Aquí, ¿no? Le doy aquí Y hay más sitio Hay más sitio de la ciudad La ciudad es enorme, creo Creo, yo creo Hay muchas zonas Mira, dale vuelta Dale vuelta Mira Es muy grande Esto a lo mejor hay que desbloquearlo, ¿no? Creo que ahí es para construir Puedes construir tu casa No Dale al martillo A ver ¿Ves? En todas esas zonas puedes construir Construir Mira, voy a construir aquí A ver Mmm Estás construyendo una casa Construyendo en el mejor sitio de la ciudad Y debajo del sol Vale, pulsa, pulsa Vamos a entrar Vamos a entrar, a ver Oh my game Acabamos de construir nuestra primera casa En Toca Life World A ver Vamos a ver Bueno, está súper vacía Claro Hay que decorar Hay que decorar Voy a poner una cama Libby Me encantaría ver una casa decorada tuya Porque sé que eres la pro Pues like a este vídeo Para que en la segunda parte Hagamos lo mismo que está haciendo Chiqui Pero Yo Lo haré yo Y decoraré yo Y crearé mi avatar yo Y también quiero saber si podemos jugar a Duo, ¿vale? Eso sí que quiero que me lo dejéis en los comentarios Pues Libby Venga Chiqui ¿Ya has decorado? A ver He decorado pero creo que no tengo casi nada Bueno No tengo casi nada Vamos a dejar la decoración Vamos a otro lado, ¿vale? Y vamos a ir a explorar cosas de la ciudad Venga, vamos a explorar Porque el mundo es enorme Es un mundo enorme Sí, es enorme Es enorme A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, aquí hay como un muñequito A ver Que parece una tienda de ropa ¿Ah, sí? ¿Será una tienda de ropa? No sé, no tengo ni idea A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A lo mejor hay tiendas de muebles Sí, es una tienda de ropa ¡Para Libby Fashion! ¡Cuántas cosas! ¡Guau! A ver, ¿dónde estoy yo? ¡Ay, cuántas cosas! Quiero ir yo, ahí estoy yo, mira Ese, 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 sácalo, sácalo Vale, pues venga, elige cositas Hola, quiero hacerme un modelito muy chulo Mira, está la costurera y todo Es un costurero, ¿no? Ah, sí, es un chico, es un chico Es un hombre Sí, chiqui, no te preocupes Libby, que aquí podemos hacer historia Sí, podemos hacer run plays Bueno, bueno, a ver Ponte algo, mira, hay gorritos A ver Compra algo de la tienda, ya que has venido ¿Eso qué es? No sé si es un gorro o una tapadera de un cubo Es un gorro, mira, un bolsito A ver, ¿y esto me lo podré poner? ¡Ay, este está muy molón! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! A ver, toca los focos, ¿puedes apagar la luz? Sí, puedo apagar la luz Y la otra luz, ¿puedes apagar todo? Todo, se puede tocar todo, Libby Se toca todo aquí en este juego Claro, por eso se llama... ¡Toca, toca, toca, toca todo! A ver, voy a tocar el sol, a ver si se convierte en luna ¡Oh! ¡Que se ha convertido en luna, Libby! ¿Y yo? Te lo prometo, que lo he tocado Mira, lo toco, se cambia ¡Qué guay! Ahora voy a tocar el póster El póster no lo puedo... No le vayas a desarmar toda la tienda a la dependienta Se va a enfadar No, la planta tampoco Y esta luz también Ah, la planta tampoco puedes tocar No, la tijera sí, mira ¡Oh, qué peligro, qué peligro! Chiqui con una tijera Córtale el pelo al anciano No, no ¿Podrás? No, lo voy a intentar, venga ¡Te pelo! ¡Ay, que te pelo! Mira, te estoy pelando Bueno, devuelve... Ahora, 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 ahora Devuélvesela, devuélvesela Mira, mira ¡Ah! Bueno, venga, quiero seguir explorando Quiero mirar más zonas Sobre todo leer vuestros comentarios Y saber trucos y secretos de este juego Bueno, Libby, si quieres jugar más Tendrás que esperar al siguiente vídeo ¡Yay, para segunda parte! ¡Me está gustando mucho esto! Libby, me voy a inventar historias súper molonas Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo capítulo De Oh My Game Retos Divertidos ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.